La razón de mi estar aquí, de que yo tenga algo que decir sobre los silencios de María. Carles es compañero y amigo desde hace muchísimos años. Compartimos en la Universidad de Alicante grupos de investigación, desagradables tareas administrativas, peleas académicas. Él es profesor de filología catalana, de literatura catalana, y yo soy profesora de estudios árabes, de literatura árabe, no solamente, también de lengua árabe. Y juntos en aquel tiempo, éramos un poco más jóvenes, pero seguimos siéndolo, emprendimos muchas discusiones con colegas y compañeros sobre las posibilidades de crear un grupo, un grupo de investigación y de trabajo en estudios literarios, no exactamente en literatura comparada. Nosotros no compartíamos demasiado eso de las comparaciones, creíamos que había una literatura, una literatura común, la literatura de un espacio, de un Mediterráneo que teníamos en Alicante y que, en cierta medida, está tan presente en Los silencios de María. Un Mediterráneo que Carles, más allá de nuestras discusiones académicas, se atrevió a llevar al mundo de la creación. Y nos sorprendió, nos sorprendió a todos con sus primeras novelas. Y de repente, un día, pues me dijo Luz, tengo aquí impreso en una vieja impresora de estas que todavía salían, me recuerdo que tenía las hojas cortadas con los rodillos aquellos, tengo una novela, la protagonista vive en Dubái y, bueno, pues a ver qué te parece. Yo dije, horror, ya están aquí los aprendices de orientalistas, con el exotismo, con los lugares comunes, a vueltas con el islam, con las mujeres, con la poligamia. Bueno, vaya compromiso, porque claro, es compañero, no le puedo decir que no y a ver por dónde salgo yo de esta cuestión. Encima estaba en catalán y aquí, para que se sepa, yo soy de Segovia, con lo cual el asunto tenía sus complicaciones. A pesar de todo, bueno, he de decir que también intenté aprender catalán durante mis años en Alicante. Yo aquí me siento un poco cohibida, porque es la primera vez que hago la presentación de un libro. Carles me pidió que presentara su libro, entonces yo le dije dos cosas. Le dije, bueno, yo primero tengo miedo escénico, es decir, yo si veo más de dos personas delante de mí, y supongo que habrá más de dos personas, me voy a poner nerviosa, seguro. Y no sé si voy a saber decir algo bien dicho, una frase seguida. Y segundo es que, por lo cual tenía una cierta ventaja él, le dije a mí los retos siempre me gustan. Y no, y un problema que tengo, y es que no sé decir que no. Entonces dije, bueno, vamos a ver, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces, bueno, él me dijo, y fue otro motivo por el que también me lancé, que se trataba de que yo diera, porque yo no tengo nada que ver con la literatura, yo soy bióloga, paisajista. Me dijo, tú da tu visión de un lector, de un lector cualquiera. Entonces, bueno, pues digo, pues vale, pues yo me leo el libro y voy para allá. La gracia fue también que yo le dije que sí antes de leerme el libro. Entonces, luego dije, bueno, a ver si no... Entonces yo, me vais a perdonar, pero yo me lo he escrito, porque como no sé cómo me iba a salir la cosa, pues me he escrito lo que iba a decir. Entonces, bueno, yo, como he dicho, voy a centrar la presentación en las impresiones que he tenido al leer el libro y, sobre todo, en leeros algunos fragmentos, para un poco meteros el gusanillo, en los que se recrean los espacios y los ambientes en los que se desarrollan. En primer lugar, quería decir que es un libro de personajes, como se ve también en la contraportada, o sea, que no desvelo gran cosa. Entonces, la trama te va metiendo cada vez más en cada uno de ellos, para descubrir su pasado, sus circunstancias, su carácter y sus luchas. Desde el principio me ha generado expectación por saber qué es lo que había ocurrido y quiénes eran realmente los personajes de la novela. A lo largo de ella vas descubriendo, he ido descubriendo los matices, las problemáticas de cada uno de ellos, los miedos y las esperanzas. Y me ha provocado angustia, o sea, genera angustia, tanto por los ambientes que dice Luz, que es verdad que no se describen con palabras, pero sí te crea esa sensación, la incomprensión también que se ve en las vidas, entre vidas que son aparentemente cercanas, la soledad que se ve en todos ellos, los celos y la fuerza del pasado, que tiene mucho peso en la novela. La anécdota, no me acuerdo si se la conté a Luz, porque hace unos cuantos años de esto, yo no me la inventé, existió. Es decir, hay una parte real en la novela, y pienso que como habéis venido merecéis conocer el secreto. No es que yo me haya casado en Dubái, pero sí que conocí una chica de mi ciudad, yo soy de Alcoy, en Alcoy toda la vida, hasta hace poco, se ha trabajado el textil, ahora con la crisis, que no es la de ahora, sino la de hace 10 años, el textil está en las últimas, pero tradicionalmente muchos comerciantes de países árabes acudían a Alcoy a comprar género, cortinas, mantas, toallas, manteles, etc., para luego venderlos de su país. Y en medio de estas relaciones comerciales surgió también el amor. Y yo conocí a una chica de Alcoy que se casó con un rico comerciante cubaití, ¿eso te lo conté? Bueno, pues el rico comerciante era cubaití, no dubaití. Y estuvo casada con un señor y cuando llegó allá, pues descubrió que no era la única esposa. Es decir, que tenía que compartir a su marido. Eso es lo que hay de verdad en la historia. A partir de ahí yo ya deformé la realidad, porque como siempre nos pasa a los autores, nos gusta mentir, nos gusta construir elementos de ficción, pero sí que me sirvió para entender el contraste de una chica joven, de 18, 19, 20 años, qué podía sentir en un espacio tan distinto y distante en los años 70, que no es lo mismo que ahora, en un país, en una ciudad como Dubái. Gracias. 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 Gracias.